Yuli, Santi y Valeria Luna, los consentidos de mello Un canario me trajo en su pico una carta que decía No te extrañes o notas del alma que te mando desde lejos Para ver si yo vivo tranquilo, si mi vida cogí otro camino O si tengo un amor verdadero, que si sigo escribiendo canciones Que yo sé que tuviste que irte y dejaste este fiel compañero Voy a responder, mi querida amiga con mi canto Yo te vi partir y sentí que todo esto era un sueño No supe que hacer, me tenías tan mal acostumbrado A tu comprensión, sé que sabes cuando te recuerdo Sigo aquí soñador, terco y luso buscando quien me quiera Fue imposible aguantar, me marché a buscar otra compañera En el aire quedaron las palabras, los versos que cantaba La música de este enamorador, si supieras que me hacen tanta falta Tu risa y tu mirada, y los latidos de tu corazón A Alex Barreto y a Eduardo Bertel, muchas gracias muchachos Hugo Márbol, Eduardo Yepes y Rafael Ramos en mi sabana El canario que veo tan alegre Tiene todo, nube y cielo Que te diga que allí en el olvido Se quedaron tantas penas Yo sé que por el sube del alma Te agradezco que allí en la distancia Te acordarás de darme un consuelo Frente a mí la tercera batalla La esperanza de que bien que vaya Es más fuerte que en aquellos tiempos Hoy tengo otro sol Sea gigante mi alma enamorada Vuelvo a sonreír Veo por fin el mundo más bonito Cantaré y bailaré Con el sol Que me toque el sentimiento Y a enseñar corazón A reír Disfrutar lo que ahora siento Que en el aire Quedaron las palabras Los versos que cantaba La música de este enamorador Si supieras Que me hace tanta falta Tu risa y tu mirada Y los latidos de tu corazón El diamante Y jota Que sentimiento ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video